¡Suscríbete! ¡Eso, chingada madre! ¡No mames! ¡Qué fiestón se va a armar hoy! Hoy van a ver de todo, mis maes. ¿Para qué les cuento? Acompáñenos a esta desmadre con mis copitas de Vegan Passion. El Sergio Pérez hoy la alineación completa, ¿verdad, güey? Sí, sí. ¿Todos? ¡Qué chingón! Por primera vez aquí la alineación completa, chingón. Estamos los ocho titulares, padre. Los ocho chingón, agüeo. ¿Titulares en banca, no? Agüeo. ¿Cómo van? Agüeo. Cero, defensa y la media. El perdón. Sí, siempre perdemos por default. Agüeo. Los hermanos Curioto, mira. Los hermanos Curioto. Oye, compadre. Los hermanos Curiosos. ¿De qué lado el Ronaldinho, el Redondiño? El Redondiño, güey. El Redondiño. El Redondiño. El Redondiño. El Redondiño. Este es Renaldo ya jubilado, mira. ¡Ah, güey! ¡Eh, eh! Así luce Ronaldo en la actualidad. Los veteranos, güey. Yogi, ¿cómo hacen la Ronaldinha? Hazla para que tú sabes. La Ronaldinho, la de Cauca. No, la de la Choppa. Ah, ¿sí? Cuando a él, ¿cómo se llama? El reflujo. El reflujo. Mi compadre Angelito. Mi compadre Angelito Zidamba. 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 No, ya la traigo tapada. ¡Ah, güey! Estrenando, güey. Estrenando y soñé, carnal. No, era Lalo. Claro que sí, güey. Que te vea como garga mera. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Muchas gracias a todas las reflexiones de Sergio Vistex, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ahí va! Ya se le asoma el chicle a la paleta. Se quiere poner en el pecho el jefe. Pero una rubia, quiero, güey. Un bisoñero. Eso le fue la de volver a sus papás. Acá del color del Toti, ¿cómo te quedaría? Una greñita. Bien fresco. Sí le va el color, ¿no? Oye, mi Toti, ¿también tiene los pelos de la verga pelirrojos? Todo, carnal. ¿Sí? Se va a ver bien bonita, ¿va? Se va a ver bien curiosita. Ah, no, sí, güey. Chulada de cabrón. Yo nada más le he visto los del fundillo. ¿Y qué tal? Rojos. Rojos. Unos cafetes, pero porque está cachado. A ver, ¿tú qué andas? Ay, mira. Papucho, mi madre. Saludos a todas las chicas del DF. Un beso. Qué gusto tenerlos por acá, güey. Que anden acá y que pudimos coincidir. Qué chingón, güey, que está la alineación completa. Ahorita poco a poco vamos a ir platicando con todos y con el buen Toti que nos va a ir explicando todo lo que hizo. Orientando, orientando. Estamos aquí haciéndonos pendejos. Al chile, sí. Todo el chile, un pendejo. ¿Que te estorben o que...? No, sí, mejor que se quiten a la verga. Sí, que se quiten a la verga, güey. Eso mismo, nosotros estamos en lo nuestro, pisteando, mamando de cerro. Al final de cuentas, lo dejamos trabajar a mi compadre. Lo dejamos chambear. Pero yo también me vine a ayudarle a Toti. Ahorita me estaba aventando unas tortillitas ahí. Mira, con ese pacheclón. Sí tiene manos de tortillera, a mí. Ahorita que le dé a los hijos hambre. Esa morra prepara unos guisos bien ricos. Echala, güey. Es mi tía, güey. De acuerdo, güey. La señora católica en Bata. Este capítulo se va a llamar Proyecto X, por madre. Proyecto, hoy va a valer madre. ¿Eva a ser la fiesta chida? No sabes qué pasa. Mira, para empezar, de Proyecto X, ya nos trajimos al Nomo. Y al mueble. Este culpable. No, aquí no estamos fumando marihuana. No, no, no. No, no. Tenemos los ojos rojos por el carbón que nos está salpicando para acá. Estábamos en la alberca, el cloro. Ándale. También eso es muy... Aquí en Monterrey no se maneja nada de eso. No, aquí no. Aquí no viene marihuana. Un deporte. Yo dije eso, pero no. Este final de cuentas dejamos que Toti jale, pero el humo como que nos pega en los ojos. Sí, exactamente. Yo me coloqué mal el lazador, ¿verdad? Estratégicamente no estuvo bien. En esta experiencia es la primera vez que pruebo el... ¿Cómo se llama? La cubita. La cubita. Por favor. Nunca las de aquí... Sabes que somos más de Chevecita o agordonó tanto acá. Y está bien buena. Sí. Esa es ya más de señor, de señor Teporocho, de señor alcohólico. Si pega chido la... Díganme que con esta se da mucho que después se acostumbra que después de tres cubas la violencia intrafamiliar es lo que se acostumbra. Es el siguiente paso. Dos cubas y después faltarle al respeto a tu pareja. Ya con seis. Ya con seis. Ya con seis. Sí, sí. Fíjense que yo no soy tanto de cubita, pero sí ahorita vi que la estaba preparando y vi que tiene muy buena mano. Trae buena mano el jefe. Ahora vamos a mamar. A ver, buen yogui. Dale esta. No, chido. ¿Ya probaste la cuba tú, padre? A ver, también la primera vez de la cuba del buen Jan. ¿Esa cómo se prepara tú? No te sabe nada, va. No te sabe que trae mierda. Si no te sabe mierda, güey. ¿Esa cubita cómo se prepara? Vuelalo. Ahorita vamos a... Mira, ¿para qué? Vengan. Vamos del otro lado del estudio. A preparar una cubita. Acompáñanos. ¡Ja, ja, ja! Mi jefe, pues hoy vamos a enseñarle aquí a Jan, a todos los vegan fashion, cómo se prepara una rica y deliciosa cuba. Hay dos formas, ¿no? ¿Una cubita? Cuba. Hay dos formas. Una que la llaman que es campechana, que es mitad coca y mitad mineral, y otra que es pintadita, ¿no? Pintadita o pura coca, como... Pura coca. ¿Cómo quieren? ¿Cómo prefieren ustedes? Pues no sé. O sea, a lo mejor como tipo de boda, pero un poquito más parredita. Ah, de boda. Yo creo que... Pura carne. Bueno, pintada, un poquito más de pintada, ¿no? Píngale un poquito más de pintada. Sí, sí. Va, me la trajeron. Capechanita. Una capechanita. Dale, dale, dale. Tú traerle aquí al jefe. Estamos aquí en... ¿No sabe mucho eso? Guisando cubas para rígidos, ¿no? Nuevo programa, ¿no? Nuevo programa, jefe. Muy, muy bien. Echar limoncita aquí. El limón se hizo. ¿Pueden? Sin cilantro está más chido. Para su cuba. Allá la otra. Está mejor, ¿va? Sin cilantro, pero... Yo le voy a dar uno de mis secretos de las cubas. A ver, ¿cuál es? Generalmente la hecha usted al final, pero no se le debe de echar. Es al principio. El limón es primero. Para que se integre con el alcohol. Disculpe. Y yo le voy a dar otro consejo, jefe. Córtese las uñas antes de esprimir el limón. Y lávesela al mano. Lávesela. 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 Acabo de ir al baño. Aproximadamente, más o menos, ¿cuántas gotas de limón? ¿Cuántas gotas? Le doy unas cinco o seis gotas primero. Cinco o seis gotas. Pero le vamos a echar varias capas de limón para que se integre. Qué elegancia. Se tarda hora y media en servir un vaso. Tres tiempos. Vamos a... ¿Hay cuánto de vino? Una cubita, lo que es. Le conté hasta el ocho, más o menos. Ocho segundos. ¿A qué velocidad? Depende de la altura. Depende de la altura. O sea, bien. Si te pasas de ocho, ¿qué, compadre? Pues, ¿qué? No pasa nada. Llegas al nueve. Lo va a sufrir tu familia, güey. Si te pasas de ocho. Ahí es cuando llega la violencia. Yo le tengo una pregunta. Como yo nunca he probado acá este rollo, ¿como con cuántos vasos de esos te pones ya en tradón? No sé qué tan potente usted. ¿Cuántos llevas? El segundo de estos, güey. ¿Con dos? ¿Con dos? ¿Con dos? No, güey. Con los cuatro. ¿Cuatro o seis cubas? ¡Yo vi! Ya está chido. ¿Qué hablan, Jody? Entonces, la caña campechana, ¿no? Sí. Campechana. Sí, por favor. Va, jefe. Felicidad de esto, jefe. ¿Cómo vas a sacar que campechana es agarrando de bugumaros? La campechana. No, es un trompo y bistec. Trompo y bistec. ¡Grasada, eh! ¡Uh! Pero ese es otro tipo de campechana. Otro tipo de campechana. La gente se ve bastante buena. Hay gente que se lo toma así directamente con pura refresco y bacardí, ¿verdad? Pues pura coca y como acostumbraba el maestro José José, ¿no? Se dice Coca-Cola y puro bacalao. Y dos pases. Y dos pases. ¿Y dos pasesitos? Sí. ¿Qué pedíse? ¿Qué pedíse? ¿Qué pedíse? No puedes. Con el suyo, profe, por favor. Ah, pues, ¿no? No, pues, es que el buquero el buquero. Sí, sí, sí. Dale. Ajá, a huevo, es que... Eso, el que quiere meterle el rifle, como quiere hacer el baño. Menele, menele, profe. A ver. A ver, a ver, ¿qué tal? Es secreto, compadre, el dedito. ¿Quedó de boda o no? Que nos diga. Ay, perro. ¿Qué tal? No. Buenísimo, hermano. A huevo. Manjar de los dioses, profe. Regio reacciona a las cubas por primera vez. ¿Qué es lo que nos falta más, compadre? Está bien bueno. ¿Qué es lo que más falta, la coquita o qué onda? No, todo está bien. Está en su punto. Está en su punto. Se pierde el sabor del bacardí. Vamos, vamos. Se pierde el sabor del bacardí. Estás tomando... Oye. Un suero. ¿Qué tal mi Jan? A ver, Jan, la opinión de Jan. Para allá, mi madre, ¿se pone la cámara? La primera vez que prueba la cuba, Jan. Ay, güey. Aquí estamos con el multimedia, va. Y tú volteando para acá todo el video, cabrón. Ahí están todas las cámaras, güey. No, la neta. Ninguno se ve, va. Es que se la bañó Lalo. Le dijo, ponte enfrente. Acaba una tapa en la mesa, güey. ¿Pensó que era Margarito? No, no. Oye, sí está bien buena, güey. La neta, sabe como a jarabito, compadre. Oye. Algo bien, algo rico. Sí predomina mucho el sabor del dedo. ¿Sabe a dedo o sabe a dedo? Sal. Sal. Es más. Todo respeto. Pero qué buen dedo tiene, jefe. Tenga, compadre. Sabía, compadre. Déjale regreso un pelo de metal. Cuando alguien tiene buena mano, tiene buen dedo. Tiene buen dedo, jefe. No, hombre, la neta se la rifa. Sí, se la rifa. Esa no la puede, revuelve. A ver, revuélvela otra vez. Igual. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Crees que hay ahí tantito? Ay, gordo. Atáscate. A ver. Si lo contaste, pero. Es que pelirón de la cáncer. No. Y te vas a empezar a meter así. En el paladar, cabrón. Venga, no. El gordo le va a chupar el dedo. Y luego a mí me va a picar un ojo, güey. A ver. Ahí te va a dar en la madre. Mira, mi Toti. ¿Ya la probaste, Toti o no? Ya, ya, ya. Mira. ¿Y el vaso por qué trae un anillo, compadre? No, está especial, güey. Me gusta el hielo. Está chido, ¿verdad? Sí, sí. El hielo está amarillo, güey. Trae uña. El famoso hielo con uña. Y como dice mi compadre, para llegar a violentar en la casa, para la familia, güey. Está para llegar acá, güey. Seis vasitos, ya. Otro trago más y… Pero el sabor, Toti. No, a mí el bacacho me encanta, compadre. Ah, ¿sí? A huevo. Viví siete años en Cancún y allá acostumbran mucho… Robe botellas. Sí, no. Ya sabrás. Ya he escuchado cuando la banda dice, hoy vamos a tomar como locos. Oye, imagina si iba con el ojo chico. Como pendejos, güey. Como pendejos, güey. Oye, pues ahorita ya llevo… Así va a ser, eh. Llevo tres cheveses y dos cubitas, compadre. Ahorita que se agarre mi jefe y mi jefe, compadre. Sí, vas a llegar. ¡Pum, pum! El brazo quebrado. No hay pedo, compadre. Así mero y las anguizadas son cortas. Venelo bien, venelo bien, venelo bien. A ver, jefe. A ver, déjale ayudo. Ya cambió el dedo, güey, eh. Ya cambió, sí, sí. Ya cambió el dedo, güey. A ver, Luisita. Con permita, Luis. Echale guichón. A ver, Luisita. Le saluda así a toda la banda. Ah, ahí va. Ahí estamos. ¡Salud! Ahí está, mira. Ah, jala, eh. No violarlo. ¿Qué? Salud otra vez. ¡Salud! Parece lo de aquí de la cigüeña, ma. Es el contrapeso del brazo, güey. Es como el estabilizador. Es el estabilizador. No te deje de mover nunca. Oye, pues está bien fresa, güey. Yo me lo imaginé que estaba un poco más acá, güey. No, güey. Está bien verga, güey. Yo lo he probado, pero con puro refresco. Así. Con pura coca. Sí. Directo. Ahí está más fuerte la cruda, creo yo, güey. Sí. Por la pinche cocona, güey. Está en la madre. Dicen que si aguantas una peda con el oso negro. Mención perna apagada, pero si aguantas una peda con el oso negro. En la cara. Que no te vergué, güey. Un sonido en la cara. Yo sí la aguanto, güey. Yo sí la aguanto. Eso jamás lo haga, compadre. Eso jamás lo haga. Tampoco no. Hasta sin pistear, güey. ¿Qué me falta de este lado? ¿Qué falta aquí? ¿Quién comió aquí? Échamelo. Ahí está ya. ¿Estamos completos? Yo creo que todos tenemos una mala experiencia con el vodka, güey. Yo la tuve ya, güey. Sí, yo también. Lo peor, güey. Lo peor que puedas tomar, güey. Cruda. Este día embaracé diez rucas, nada más. Nada más. Y yo me comí los niños, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, güey. Tú sabes. ¿Qué pasó, güey? Sí, no, güey. Yo solo me almoré. Sí. Tú pere, ya en la peda cada quien se come lo que quiere, güey. Bien, bien, güey. Ya no bien pedo, güey. Con dos tragos. Con dos cubitas ya. Con dos tragos chiquitas, güey. Estamos listos. Estamos listos. Un brindis y continuamos con esta bonita fiesta. Muchas gracias. Saludcita. Saludcita. Y arriba, Monterrey. Los Viga Fashion. A huevo, Pedro. Bienvenido, cabrón. ¡A huevo, chingado! ¡A huevo, chingado! ¡A huevo, chingado! ¡A huevo, chingado! Y apenas es lunes, patrón. ¿Qué día es? Salunes, compadre. Mueves. Pero lo hice salunes. ¡Mueves! 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 Música Qué bonito lo están tratando aquí Ya llevamos una semana aquí Tenemos que haber ido desde el domingo Sí, bueno, aquí seguimos Es un trato que uno no se siente digno Uno no está acostumbrado a que lo traten tan bien Y se siente con culpa cuando nos tratan así de bonito Sí, no crees que sea que valga uno el trato Que valga uno la pena para el trato ¿Qué tal te pareció, Néstor? Ya les hemos dado en su madre porque estamos aquí comiendo todos Ahorita nos dimos aquí un respirito de Yanipex Camaroncitos estilo, ¿qué te dijeron? Estilo, hay que decirle aquí al chef ¿Cómo se llama este guiso, güey? Está bien pasado, de verdad Hicimos unos camarones arandeados ahí con un toquecito de asiático Que es lo que yo hago Ah, huevo En vez de salsa asiática le metimos ahí una Bueno, en vez de salsa mexicana Algo más asiático Hicimos una acá que se llama zambal Una mezcla de chiles Y pues su limoncito arriba ¿Qué tal lo está, perro? No mames, güey, otro pedo Cabrón, es lo que le decía aquí a mi Mai Que se ve cuando te hacen las cosas con cariño, ¿no? Que se ve un chingo de esmero Apenas eso, si no, ¿para qué cocinan? Sí, no, qué chingón, güey, la verdad, qué rifado Oye, tú eres el chef de todos los guisos que están aquí atrás Sí, güey, pues Junto con, acá toda la clicona Me toca venir acá a aventarme con los gorditos Que hay siempre que dicen, eh, cocinamos algo Pues ya sé que a mí me toca Ya ves que tú vas a hacer, güey, no, pero Es que sí, güey, te la sabes machín, padre Ahorita estamos haciendo unos lechoncitos Unos chicharrones Vamos a hacer unos tacos de Marlin Los camarones Como va por tiempos Los vamos a ir mandando hasta que salgan los lechones Y para que me dejen espacio, güey Ahí conforme vaya saliendo la comida Ya nos vamos acercando contigo Y nos vas explicando el guiso, ¿no, padre? A huevo, qué chingo que hayas aquí en el canal, padre No, igual, qué chingón ustedes Saludos a toda la banda Saludos a toda la banda No mames, güey, está bien cabrón como acá El Toti cada vez me sorprende, güey ¿Puedes enseñarnos lo que estaba haciendo, padre, con esta madre? ¿Para qué es, güey? ¿Para qué es mi madre este pedo? ¿Y es como especial para cocina o cualquier mamada? Sí, pues sí, o sea, nosotros lo usamos en los ahumados Este está chido porque tiene para cuatro agujas Ahorita como sabía que nomás iba a ser uno O nomás traigo una, güey Pero si lo cuelgas afuera del asador Bueno Ah, con razón, ya se está acabando ahí, güey Lo cuelgas, hágase cuenta que tiene imán, güey Lo puedes colgar ahí, lo dejas Y ya te va marcando Y luego tiene un monitor que está por allá Que si tú estás en otro lado Traes el monitor y ahí te va marcando Se cocina Seguía por la brujería Seguía por el sol, dice Estamos checando la temperatura interna De las partes más gruesas del lechón Que vendría siendo la pierna y la paleta Estamos buscando que esté entre 70 y 70 70 grados, a ver ahí cuánto te marca, padre Y esa es la temperatura exacta en que debe estar Y ahí se quita del fuego, güey Y ahí se quita del fuego, ahorita No, qué cabrón Casi, güey Casi, casi ya está Ahorita lo que estamos buscando es que se haga el dorado en la piel O sea, ya está casi cocido Nada, falta la doradita Queremos que quede doradito para que haga el crunch cuando lo cortemos Qué chulada Esto es nomás de tiempo y tenerlo aquí, güey Dándole sus cuidaditos y sus bañaditos, güey Chingo de dedicación A ver, ¿puedo checarle la temperatura aquí a mi jefe? A ver cómo anda A ver, cómo anda la temperatura del jefe Ahorita dijo, haz un chico de calor aquí en Monterrey Así quería 90 grados No, pues qué bien, güey Y así tuviera quedado Así tuviera cuidado a tu jefe, ¿no? De chavo, güey Mucho fiebre Ni la temperatura me checaba mejor al puerco, jefe El termómetro de puerco, ¿no? A ver, güey Vamos, te seguimos aquí dejando algo más que quiera No, casi te lo venden ya abierto Esto está mal Lo venden abierto hasta aquí Hace cuenta que nada más le sacan los dentros Y a mí me gusta mariposearle la cabeza ¿A usted también? Mariposearle Así se le llama Mariposear puntillo Maripose completo Lo abrimos hasta acá Le abrimos las piernas Le abrimos la cabeza Y se hace una cocción más pareja, ¿verdad? Normalmente le deja la cabeza completa Pero yo sí le sacamos todo La maripose es como dices Y nos ayuda a que salga un poquito más rápido Se hace bien cabrón Como este, güey Sabe tan cabrón Y este ni siquiera es su restaurante Ni siquiera es de esto, güey Y ve cómo le sabe bien cabrón, güey Nos gusta la cocina Sí, no, güey, qué arribado, güey Los fitness entre la raza Nos juntamos y hacemos cosas, pruebas Estamos en competencias Acabamos de estar en el Grill Master Estamos en otro tipo de Pues otros eventos Nos vamos el 28 a Tampico Voy de juez con el Chaparro A un torpezo de barbecue Luego a Mexicali Hacer unos platillos para ir Para una raza Un profesional, ¿no? Un profesional, padre Sí, sí, le metemos a eso machín ¿Cuándo habías visto algo así? No, algo así Con tanta dedicación, no, jefe A mí me... Un perro atropellado, dices Es lo más similar Es lo más similar Es lo más rico, sí Un pollo rostizado, jefe Sí, no, pero el día que Que mi mujer me cocine Con el amor que cocina este güey La preño La embarazo ese día Huevo Ese día luego, luego duermo Y embarazarla, embarazarla Pero muchas gracias Seguiremos dejándolos acá Y esto lo vamos a seguir viendo Y vamos a seguir aquí de Castro Interrumpiéndote, padre Mis santitos, seguimos aquí con este cotorreo Con toda la vallita de Vegan Fashion Y vamos a pasar primero con Los gemelos Pantera Aquí mis gemelos Pantera ¿Cómo estás? Ah, no, cabrón Esa es mamá, pero... ¿Qué pasó, padrino? ¿Cómo andamos, mi madre? Como que siento que hoy viene bien mamón de allá Siempre ha venido mamón Puedo exagerar, cabrón Bonito, ¿cómo estás, compadre? Bien, bien a gusto, güey De ver que teniendo con usted ¿Qué te pasó, mi hijita? ¿Qué pasó, güey? Es que la culpa de este pendejo ¿Tú fuiste el que chocó, compadre? Se pasó un rojo y ganó pesadilla, güey No seas cabrón, güey ¿Y ahora cómo? ¿Te sientes culpable de haberle hecho daño a tu carnal O te vale verga, la verdad? Te lo digo No, sí, compadre Me vale pura verga No, sí le vale, compadre Sí le vale Porque cuando estaba internado, güey Pues tú sabes que cuando vas a cagar O sea, compadre una mano que me limpiara Nunca estuvo No, 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 no No, no, no Compadre, yo fui más inteligente Le mandé a hacer un tubo Para que nada más pusiera el rollo Y le hiciera así ¿Tenía los tallarines, ya? Le sacan como los perritos así Lo malo es que ya a veces ni iba al baño, güey Ya no más iba y lo vi Sí, ¿eh? Todo el día ¿Qué pasó? Una vez cuando cangas, güey Me gustó, me gustó Se te volvió vicio No, pero qué chido Ya vas a ir saliendo de la lesión, padre Pues todavía falta, compadre Un buen rato Yo creo que ahorita apenas llevo como un mes y medio Pues yo Me dijeron que era de cinco a seis meses, güey No, pero sí Pero qué bueno que ibas Veo que poco a poco ibas Recuperándote, qué chido Compadre, ahí detrás de cámaras ahorita Este, vi que Bueno, hiciste que se quitara el cabestrillo Y me dio la sorpresa Que ya podía mover la mano Eso está chingado, ¿no? Porque dices que no podías mover nada, güey Que te caía así Nada, güey, nada Es que lo que pasa es que cuando Cuando me corté el hueso de aquí De aquí encima, güey Se partió en dos Al momento de unirlo Para poner la placa Este, trionearon un nervio, güey Y el nervio se cayó así Y el nervio hizo que la mano se cayera, güey A huevo Es que hay que presionarle No, es que Ya pusieron timbre aquí, compadre Ya pusieron timbre No son gemelos Son trillizos, ¿verdad? Sí Son trillizos Es el otro gemelo Es el otro gemelo pantera No vayasme a confundirlo con Tenching Han, güey Por el ojo que tiene encima ahí Pues es que ya me habló Aplastaste Por eso ya estoy calcando A huevo A huevo Te lo presento Él es chilo, güey Él es chilo Él es de aquí Él es el encargado de cubrir aquí La quinta Y mi compañero siempre bien recibido aquí A huevo ¿Cómo te llamas, carnal? Así es A huevo, así es Sí, a huevo ¿Cómo te llamas, carnal? Cecilio Ruiz Flores Alias el chilo A huevo, mi chilo Gracias por darnos aquí la bienvenida, mi chilo Sí Y le pregunto por qué chilo ¿Por qué? ¿Por qué chilo? ¿Por qué chilo? ¿Por qué? Ah, sí Trae un chilote Colgar entre las patas Trae buen chilo Por eso se faja, ¿verdad? Para que se tome la verga Muy bien, patro Muy bien Pues qué gustazo conocerlo Don Chilo Ah, te fue con Víctor Sí, me fue con Víctor Gracias, carnal Gracias, gracias A huevo Y algo Para continuar, mis maís ¿Cómo le contarían una experiencia a la banda De cómo es un cotorreo y un video con los vegan fashion, güey? Cuando se cuenta toda la banda, cómo es el desmadre, güey Oye, compadre Yo siempre he dicho que los videos se hacen un desmadre en el video, güey Pero fuera de clip es más desmadre, güey Nada más que Pues hay cosas que no se pueden poner en el video, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que fuera de cámaras El desmadre está mucho mejor Si la banda ve que es desmadre aquí Cuando se graba Lo que no ven Todavía está más cabrón Todavía está más pesado Te voy a decir una cosa Cuando grabamos un video de vegan fashion Pues la gente ya los ha visto Ya sabe cómo es el cotorreo Pero haz de cuenta Cuando estamos ahí contigo Haz de cuenta que detrás de cámaras, güey A huevo Decimos lo que no Sí, a huevo Haz de cuenta Contigo esto Igual, güey Siempre nos hemos visto Cuando le venimos para acá Y siempre nos ha tratado muy chido Y pues ojalá que Ahorita sigamos cotorreando Y que siempre que Que venamos Nos reciban como Es un gusto Que siempre cuando vengas Coincidamos No, a huevo Y cuando ustedes vayan para allá Igual ahí tienen su cantón Ahí para que vayan al barrio pronto Ahí para que Toda la bandita del vegan fashion De los cuates A los gemelos Pantera Un saludo a todos De parte de los gemelos Pantera Ay, yo no puedo Ya no puedes No, ya no puedes Este es un gatito A ver, hazle también, padre Hazle De todos los gemelos Pantera Pantera Échale tantitas ganas, güey Mira mis santos Ahí se ve mi pito Y mis dos huevos Cuando hace frío Mis santitos Exactamente Ahí se ve Es cierto, porque siempre uno es más grande Que el otro Y el pito ya se ve Yo soy como que en tiempo de frío Va cuando se acurruca Sí, sí Se acurruca el huevillo acá Pásate bien como Andan, perros Qué gusto acá Andarlos topando Saludita, perro Está bien sabroso Ya aprendidones Que hay que decirlo Aquí somos muy reales Muy transparentes El yogui hoy viene con diarrea Discúlpenlo Si se caga a medio video Discúlpenlo, viene con diarrea Te lo dije chido Acá, sordo Ah, perdón 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 Pero ya ir para que la banda Por si se te caga Yo lo digo por tu bien Está bien Fíjate que me pasó hace rato, perrillo Pero no hubo pedo Porque Pues me estaba bañando Y había acabado de bañarme Y me echó un pedillo ¿El pedo con flema? Sí No mames, güey Pero estaba en la regadera No había pedo Es el mejor lugar Para que te pueda pasar Pero es de esa diarrea cafezosa O de esa verdosa Que es infecciosa De la que parece agua de tamarindo Cuando cae adentro Como que todo va Ah, sí Que se asienta toda Que se asienta toda Que te salpica el fundillo A crudo, güey Que te salpica el fundillo Es que también ayer Me vio como si fuera Ya llevas tres días a ser jefe Ya llevas tres días Super pasada Vamos tranqui Nuestro, ¿no? Nuestro, nuestro tercer día Sí, nos lo merecemos perrillo Una vez al año A huevo, a huevo que sí, mi madre ¿Tú qué tan fiestero eres, mi licitado? Compadre, antes sí era fiestero Sí me gustaba la fiesta Ahorita ya soy un señor ¿Casado? Ya felizmente casado ¿Qué tal? ¿El matrimonio? ¿Te ha caído, mi... Está chido, está chido Sí ¿Mi licitado? Yo sí, mi esposa no, pero... Pero tú la pagas, güey La que no le gustó mucho fue la... Sí, güey La que no le gustó mucho fue la base de la cama No, porque aguantaba Luis No, pero ya, ya me cambié de lado Y ahora para que se chingue de acá Sí, para que se balancee todo el pedo, ¿no? Duerme en una banca en la plaza, güey Todo tiene que ser ir a... Ahorita que nos deleitó con un gran clavado, güey Se rifó el gordo, güey He visto varias veces en tus redes sociales que eres acá fanático de meterte a nadar Echar todos los clavados Sí, me gusta, me gusta la nadada Soy acá medalla olímpica ¿Medalla olímpica, güey? Sí, en lado de torso Ah, güey En brazo También Ah, güey, no, güey No, no, de anclavaros Se le ve un atleta de alto rendimiento aquí a Luisito Completamente, carnal A huevo, mi madre Y ahorita, no sé si nos puedas deleitar al final del video De echarnos un chapuzón Y una vez, Perri y yo Una vez Una vez Pero quejar el yogui Si es una vez quejar el yogui No, pero no traigo ropa, mejor al rato No hay pedo, güey Ay, yo me lo fleto, yogui Encuerado, güey No, párate, párate Si se hace, me lo aviento Pero tengo que ir por el choro y cambiarme ¿La aguantamos y lo hacemos al final? Sí, al final Ya, te aguantamos, te aguantamos, a huevo Es más, todos, Perri y yo Todos los clavamos, güey Todos nos estamos clavados al mismo tiempo Todos nos embarramos de diarrea del yogui Allá adentro, güey A huevo, chingada madre No se va a poner la de esta azul, güey Es una cafecita, güey Pincha caldosa, ¿qué hay esa? Tiene nata, la güey No, no hay pedo Con esta flor, todo es oliviano A huevo, con esta bonita de imagen Ahorita vamos a pasar a los sagrados alimentos, ¿no? Vamos a disfrutar Y seguimos con Torreanda aquí Con los vegan fasho de huevo Sorrisito delgado Yogui abundis La nueva bandita aquí en Monterrey ¿Saben qué rollo perrillos? ¡Gracias! 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 Mi profe Yanny Pex Aquí estamos con el chef El creador de todo esto El buen Totti Y el... ¿Tú qué hiciste, güey? No, pues yo qué hice, carnal Nada Pues nomás poner el culo para cagar Y para comer A huevo, como... Porque no me traje A huevo, güey Qué gusto toparlos Que hablan de ti Siempre que vengo El Cotaragua es bien sabroso El Totti no tiene gusto De conocerlo en persona Sí, güey Nunca nos habíamos visto, cabrón ¿En serio? No, un tipazo Tipazo, mi may La neta me cae muy chido El Totti acá, güey Y mi may No sé si ustedes No nos pueden explicar De qué Todo este guiso, güey Todo este pedo Que está haciendo Es un guiso Se puede decir regiomontano ¿No, Totti? Regiomontano Muy tradicional De los que somos de aquí Pues No es tan normal Que digas Voy a hacer un lechón Un domingo, ¿ah? Pero es como Para una fiesta especial Es un evento especial Salud, chingada mal Tenemos acá visita Y pues hay que lucirnos No, hombre, mi may Muchas gracias, padre Muchas gracias Pues es un lechón a la estaca Este nomás lo pusimos En aguasal Y lo estamos haciendo Con una salmuera Ah, huevo Este, a la vuelta y vuelta También se le puede llamar Le dimos A los cuatro cuadrantes Vuelta para arriba Vuelta para abajo Por enfrente Por atrás Ok Tenemos igual una manteca Que le estamos poniendo en la piel Para que se haga chicharroncito Y que cruja Cuando vaya a estar Y ahorita Qué sabroso Este es el último tiempo De cinco Que ya nos vamos a comentar Es que nos excita Este tipo de guisos Sí, güey Pues es que Digo, ya es el quinto tiempo Ya probamos varias cosas antes Así es No, si ya llevamos acá Este es un video Que está sucediendo A la par de que Hay un video De la invasión vegan fashion Que también están grabando aquí Los dos vlogs Impalmaditos Para que vayan Y allá en el de ellos Para que se van a dar la vuelta Ahí están todos los Comidas de varios tiempos Que estamos haciendo Le están grabando ellos Para que se vayan a dar el rol Por los dos videos Están chingados Pero nos podría dar aquí Una clase de anatomía porcina Ah, yo ¿Yo? No, acá el señor Ángel, ángel, ángel Ángel, ángel Ángel, ángel Ya está rasurado Ya está listo para meterlo a la hielera 12 horas Bueno, muchas gracias Qué gusto Qué gusto pasarla aquí con ustedes Tenía mis dudas De qué era A ver, nos puedes explicar aquí Para que la banda ¿Es la riñonada será? Sí, los riñones Normalmente se dividen en cuatro cuadrantes El de izquierdo, derecho, abajo Izquierdo, derecho, arriba Hace rato les comentaba Yo la cabeza normalmente viene entera Yo la corto en mariposas ¿Se puede decir? La mariposa es la cabeza Lo abrimos todo A ver, te llamando Mariposeando la cabeza No las cubas, ¿va? No, es el calor Están chinitos los pelos de la nariz Este Pues son piernas, riñones, costillas, paleta Pierna, pierna, cabeza El ano que el hombre viene recibiendo en el puerco Prestas Prestas Chupo Ah, travieso, ¿qué eres? Travieso no me ganas No, sí, digo Y para mí la parte más rica que hay siempre es la costilla La que trae carnita pegada al hueso Siempre es algo Bien rico Y se agradece bastante, compadre Tú sabes Claro, claro No, se va a agradecer más ahorita que lo saques Y me lo pongas en un plato Sí, güey Ya está, cabrón Es una tortilla Esto, ¿cómo decir? Es que yo le sé exactamente Yo no sé si va en bolillo, en tortilla ¿Cómo va? En tortilla, sí En tortilla normalmente este Se saca, se destaza Se corta la mitad Se le van sacando partes Y pues Hace cuenta que se puede ir cortando así Por partes Hay un gato, madre Está encaliente Yo creo que ya lo del bolillito Es para el día siguiente Hacer unas tortas Ándale Ándale, güey Se aplica Está bastante bien No, es que le están profesionales Le sabemos, carnal Profesionales de la comida No, poco había dudas No, poco había dudas Ahí hay pruebas Hay pruebas Tú convives mucho aquí con el Totti Sí, carnal Siempre seguís acá Todo de primer nivel Desde el primer día Que lo conocí No ha habido día Que no se la flete con algo Que algo no le quede Caldo de piedra, carnal ¿Han probado el caldo de piedra? Me he echado un caldo Y me he echado una piedra En momentos distintos En momentos distintos Pero juntas Juntas más, güey Juntas No, podemos hacer Tú puedes Ya lo estás arrinconando Ya está valiendo bien rico Ya está valiendo bien rico Ya está quedando el tercer marrano Oye, no, la neta Siempre se lo ha fletado El Totti es un chef Nosotros a veces aquí en el canal Pues nos buleamos Y tú sabes cómo somos con los gordos Pero pues es un chef La neta Bien, bien top Bien rifado, mi carnal Sí, no, pues Nos gusta cocinar Y me gusta De repente me dicen Eh, ya no nos cocinas Yo también traigo un chingo de jale Ellos saben por qué no, ¿verdad? Pero cuando se puede Pues intentamos darle todo A huevo Es que Es que si se toma su tiempo Para cocinar, güey Esto es que desde Cuando lo haces bien Es desde un día antes, ¿no, güey? Sí Desde un día antes Cinco horas lleva Ahorita lleva cinco horas tan solo Ya el tanque de gas Ya se les acabó Ya se les acabó Mucho tanque de gas No, sí Traigo un chingo de leña Y pues Hicimos al carbón Hicimos en el disco Hicimos acá varias cositas Pero pues de eso se trata Yo sé que Nos gusta comer Y nos gusta comer bien Nos gusta recibir invitados O tener gente invitados aquí también Así de honor De donde sea Y de honor Entonces, compadre Pues la idea es que se vayan comiendo Algo chingón Algo a lo mejor Regional o típico de aquí Que como te decimos No es una carne asada de domingo Es Ya a otro nivel, güey Es a otro nivel este pedo, güey Es un día especial, güey Es un día especial El 15 años de la gorda Ándale Sí, sí, sí A huevo Si tú lo vendes ¿En cuánto vendes este? El lechoncito Normalmente te lo venden Como unos cuatro Cuatro quinientos Cuatro mil quinientos Ya hecho, güey En crudo este vale Unos mil quinientos Ese güey Cuatro mil quinientos No se ha gastado en toda su vida Lo que le ha dado a comer a su hijo No se ha gastado eso No, bueno, cómpralo En un año Se ha gastado a mil Mil tres un años No, maruchan Cómpralo chiquito Y lo vas calimentando Me cae por uno desperdiciando Ándale Güey, cuatro quinientos Es algo fresón No es algo caro Sí, sí Pues no es tan fácil Y lo mismo es corretearlos Y vas aquí Vas al mercado campesino Los tienen vivos ahí Tú escoges Yo quería saber eso, güey Yo quería saber eso Yo quería saber Y lo dijo con risa Sonriendo Es parte de él, güey Se llamaba Juanito Estaba bien chiquito Estaba bien tiernito Estaba bien tiernito Corriendo ahí Bien curiosito Ay, como lloraba Dese, no, güey Es parte de la nuca Ravis poncho Ravis poncho Ravis poncho Ya me espuma Vamos de acá Vamos de que lo duerme acá No, lo agarra y le hace la llave Ya duérmase Y su besito, ¿no? Ah, su besito Para que no se ponga duro la carne Para que no se ponga duro la carne Ah, güey Que no se vayan nerviosos, ¿no? Es importante Que no se vayan nerviosos No lo haya marinado de otra forma, güey Todo es de la verga Pues creo que ya está casi, ¿no, padre? Ya casi está, güey Más adelante vamos a ver Cómo nos sirve el guiso aquí El buen Totti Y seguramente lo vas a seguir viendo Acá en el canal Cada que vengamos a Monterrey Ojalá que más Y a toda la banda Que tengamos tocando aquí Con el Angelito A Luisito, a toda la tropa Y seguimos aquí Con los vegan fashion cotorreando De poca madre En la borracha Sobre eso ¡Gracias! Y bueno, pues ya está El lechoncito, compadre Después de unas cuantas horas Ahí Cinco horas Cinco horas Se aventó Ya lo acabamos de sacar Le quitamos Le acabamos de quitar la estaca Ya está aquí el niño Y el otro niño también Lo está viendo, mi compadre Oye, compadre Yo le toco así, güey Y se siente bien durito, güey Bien raro va la piel Está tostadito Está tostadita la piel Tócale, tócale, padrino Ay, güey Míralo ¿Cómo lo ves? No, güey, se ve riquísimo O sea, nada más Se agarra el trasero El trasero Toti ¿De qué privilegios Vamos a hacer babyface? ¿Por qué alcanzó cama? Toti Ay, que pasó Ya estoy desamarrando Este perro Y yo también Ah, no Ese estaba bien grasoso Es que De lo marihuana que anda Ya no sabe Se le perdió Mira, chaparro Mira aquí, compadre Qué bonito Cómo truena, padrino Bien Está tostadito Aquí está tostadito Ya está el chicharroncito Mira, ahorita Vamos a ver el crank Mira, hoy Otra, otra, otra Otra, otra Ahí va Escuchen Otra, otra 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 Vamos a pasar Vamos a pasar el hacha Vamos a darle Lo vamos a cortar por la mitad Le vamos a ir sacando secciones Y partecitas Pero Vayan a verlo en el canal de Vegan Fashion Comparé Porque ahí le vamos a ir a sacar el chamuco Ahorita Este video está en dos Tienen que ver los dos Para que agarren el hilo y la hebra Así es Así es ¡Suscríbete! Ya estamos aquí Bien, entradas en la parranda Ya, compadre No, yo ya ando bien Mi baby Al niño le trajimos frutzi No está tomando Un poquito de frutzi ¿Tú no tomas, no, niño? Sí, no, es que Sí tomo, carnal Pero ahorita como ando manejando Me modero Un hombre responsable No, si eres niño No tomes y no manejes No sé ni por qué le permiten manejar A este muchacho No, compadre Nomás traigo la licencia de Dios La única que hace falta, mi May Es la única Con esa, mi May Güey, May Ahorita que a gusto andamos, güey La bandita está viendo este video Y lo está disfrutando bastante Me imagino ya en sus casitas Pero Lo que estamos acá viviendo nosotros Es otro pedo La neta que sí, carnal Hicimos una pausita en la peda En el cotorra Para venir aquí A cotorrar con la bandita, ¿no? La neta Carnal, nos estamos pasando bien delicioso Bien bonito Es un agazajo estar aquí contigo, hermano Con todo tu equipo de trabajo El buen Santos El buen Santos Que como siempre ya sabemos todos Que le apesta el ritmo Ah, sí, sí No, la pesta horrible Sí, sí Es una realta, mi compadre Se la sabe, mi carnal Igual, cabrón Igual La neta Siempre estamos Esa madre se empieza a caer Es el punto G del hombre Ahí va No hay nopalpes No hay nopalpes Oye, carnal La neta Este día está bien chingón Porque Me compare Hubo botana Hasta decir que no Hubo Desde que llegamos Hubo de todo Cheves, Coca, Grupito Coca, Coca-Cola Coca-Cola Cheves, Coca-Cola Sí, sí También Con relación No andas pedo, güey No, que no andas pedo Mi madre Como de todo, carnal La neta Estamos aquí Echándole chingazos Estamos muy bien Divertidos Con mi compadre Hay una disculpa Y se escucha un poco bajo El audio Sí Sí, carnal Qué bueno que ¿Cómo hice? Eh, no te escucho No, es que las panzas Te estorban Le quedó jabón Le quedó jabón Le quedó jabón No, no Pero qué chico Que estemos disfrutando Este día, carnal Aquí contigo Desde México, carnal Ya les dije aquí A mis carnales Que cuando quieran Allá la banda Los quiero un chingo Y cuando vayan allá A CDMX Tenemos que Hacer varias cosas Aparte de cotorrear Fuera de cámaras También grabar algo Por allá Para estar en la banda Te voy a decir algo, güey Es un secreto Que voy a decir aquí En tus cámaras, carnal Hemos visitado Varios estados De la república Simón Pero sin pedos Yo me quedo con CDMX Me gusta hasta Para vivir allá, güey No, mames La tío machina Güey, güey Lo que me culea Es el terremoto, güey Imagínate, gordo Que ibas en un departamento A tres quilos No, güey Rodando Oye, ¿te ha tocado, carnal? ¿Un terremoto ya? No, mames Sí, güey ¿Qué os ha? Mi mai Usted dice que es lento Pero cuando tiene Usted le vale verga Se sale corriendo Y de que corres Corres A la hora tu jefa Ahí se queda oro Ahí descubres De que corres, corres Vas a ver El día nada Imagínate yo, compadre No, güey Te vale oro Y te vas corriendo Sí, güey ¿Cuántas veces te ha pasado, güey? Machivo Desgraciadamente Ya estamos acostumbrados Ya a ese pedo, güey ¿Cuántas veces has vivido Esa experiencia? Así culera, culera ¿Cuántos años tienes? 31, güey, mai 31 No, y es los 33 ¿De qué meseres? Ya me decían ¿Qué signo eres? ¿De qué meseres? ¿Qué signo eres? En tus 31 años ¿Cuántas veces has vivido un terremoto? Así culera De mí es así De que dices ¿Aquí puede valer verga el mundo? ¿Qué muero? Cinco 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 veces Cinco Cinco veces Que estás así Que dices No, mames Esta madre ya Compare Es que esa madre no te avisa Y de repente se cae el chingo De todo a la chingada, va En corto, güey Es el único pedo Pero, este También hay zonas, ¿no? Si te vas al centro A la presión Está más Toda la bandita, güey O sea, donde fuimos Cuando estuve allá Se portó bien chido, güey Los taqueros No, mames ¿Y qué tal los reconoces La banda por allá? ¿A poco no los quiere un chingo La banda por allá? La neta Yo anduve por el centro, compare Se llama Bellas Artes A huevo Deja Central y Bellas Artes Ahí toda la gente, compare Una foto, una foto Y todos se portaron con madre A huevo No, si la banda los quiere un chingo Ahora cuando vayan a vivir Y qué onda Que ahí te traigo una hamburguesa Espérate, pues Porque este gordo, güey No, güey No, güey Sabes qué, pues Es que estoy gordo, güey Pero presta para darle una mordida Sí, a huevo Pero mi mai ¿A poco? Eso me imagino que sí les pasa muy seguido Como que la banda los ve Y como que les quiere invitar algo, ¿no? Siempre ¿A poco no, güey? Siempre Como que los ve Y sienten como que el compromiso, güey O sea, y se los digo porque no pasa nada Sí, sí De que nos ven Y que, eh, no traigo nada para darles O, eh, güey, espérate, güey ¿De dónde traigo el pinche letrero? Traigo hambre No, 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 no O sea, no hay pedo, güey O sea, neta Pero sí nos ha pasado Muchas veces Sí, sí, me imagino que la banda como que se la sabe Sí, nos ha pasado muchas veces Compare que nos tiene la gente Pues son muestras de cariño, ¿no? Que les da la banda Y la verdad Aquí siempre que venimos La banda de Monterrey se trata muy bien Y siempre es un gusto venir Porque a huevo a cada que aterrizamos Aquí Tengo que ver a mis carnales de los vegan fashion Aquí la banda te mamá, ya lo sabes, güey Acabo de tener un show Que fueron aquí a cotorrear mis maiz Y la pasamos muy bien A toda madre A toda madre La banda aquí de Monterrey te ama, güey He visto mucha gente que viene Y que no tiene el mismo recibimiento que tú, güey Pero tú, otro pedo No, gracias, carnal Muchas gracias Aquí igual, Monterrey Es nuestra segunda casa prácticamente No, padre ¿Qué te ha gustado de aquí de Monterrey? ¿Qué hagas tú? Las Rucas No, los Ah, no, no, no No, la casa No, güey La neta, güey Pues el desmase Silano o Regia ¿Qué? ¿De qué? ¿Mujeres? ¿Mujeres? No sé, güey O sea, yo sé que estás casado Sí, pero Yo también Pero uno no es ciego Exactamente, sí Hay mujeres muy guapas también O sea, los dos Silano o Regia Los dos Yo digo que Chilanga No patines No patines, güey No patines, güey No tengas miedo Ayúdame, puta No, pues yo digo que Regia Chilanga ¿Tú qué dices? Yo Regia ¿Tú qué fuiste para allá? Ah, sí ¿Tú? Sí ¿Tú padre? Eh, de los dos Un duvalín Te voy a decir una cosa En Guadalajara En Guadalajara Hay muchachas muy buenas Muy guapas Muy guapas Muy guapas Este niño ¿Por qué es el más vulgar? Con respeto Con respeto Con respeto Pero más que en México Sí hay ¿Ah, sí? Pero yo me quedo conmigo Oye, pero tú estás con madre No, porque les quedas A la mera medida Compare No, neta, neta Sí, o sea ¿Te ha tocado dar sexo oral así parado? Así No A ver, así No, porque ¿A poco te ha tocado así Que una morra te diga Dame un besito en el culinac Pues si está alta Yo creo que sí le llevo al monche Al monche Pero si está, pues, más chaparrito No, güey No, si la tienes que echarle ganar No, sí, hincharla ¿Alguna vez te ha tocado una morrilla? ¿Alguna vez te ha tocado una morrilla así? Lo más alta que te ha tocado una morra, güey Ah, sí ¿Cuánto es, güey? ¿Qué medida, güey? No, pues es que es como el de la estatura del cuate Vamos a decirlo promedio Es que mira, te voy a decirle un secreto Mi compare O sea, y discúlpeme que lo ventile aquí Enlante de todas las cámaras De mi compare, Lalo Pero mi compare Nunca he tenido una novedad chaparrita, güey Ah, no mames, güey Puras altas No mames, güey ¡Para que le bajen el conflade! Ah, no, no Pero sí es cierto, güey Sí es cierto No mames, güey Neta, neta Y la más alta de contramedido Como el Pantera, ¿qué? ¿Una sesentita? Pues es que a esta madre Todo se le hace alto, güey, ¿verdad? No, así alto Pues ponle como que el gordo va así ¡No, bien salto! Pues la chiche Sí, te quede Pero sí Sí me ha aventado acá grande Disculpa, güey ¿Y soltero, Millán? Pues no, ahorita ya traemos ahí algo Eso fue antes de que tuvieras morrita Sí, eso fue antes Todo eso mucho Pero mucho antes Son experiencias que uno vive Y tienen que entender Nuestras cosas, güey Sí, que también tenemos un pasado Sí, güey Desgraciada, afortunadamente También tenemos un pasado Pero ¿sabes qué? El pasado está olvidado Dijo, me comparo el Dario ¡Ay, coño de su pinta, madre! A ver, yo pinto ya No, mames Es que ha gustado siempre Contar con ustedes Ahorita vamos a seguir pesteando Desgraciadamente Ustedes mismas No van a ver todo el grande No van a vivir Todo este proceso Que estamos bien nosotros Pero aquí les damos una probadita De lo que es Tu propio chocolate Ya no vi un cachorro Ya no vi un cachorro ¿Dónde está este güey? Pero bueno, no está Gracias, plática, güey Perdón Es que vi tetas Y ya te las pongo bien cerca también, güey Así A hacer un desmadre Con mis compitas De los vegan falsos Como siempre Un desmadre Y a seguirle contorreando A mi madre Vámonos A seguir echando desmadre ¡Vámonos! Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Ni tú ni flores Vas a recibir de mí Mis mais Pues ya estamos aquí En esta bonita aventura regia, jefe ¿Qué tal? Un lunes Un lunes Cabe mencionar Cabe mencionar Ese queso un lunes 10, 18 de la noche De la noche, jefe A la hora que normalmente La mayoría de los ciudadanos mexicanos Van regresando de sus empleos Están llegando a unirse a la familia La gente que sí La gente útil, ¿no? La gente útil La gente por la que Los ciudadanos que valen la pena Los que mueven este país Los que mueven a México, güey Los que de verdad Hacen algo por este país Ya van regresando a casita Con su familia, güey Sí Y usted ya va Ya van como 10 llamadas Que no le contesta a su hijo El jefe Ya viendo sus responsabilidades Pero qué gusto Lo estamos pasando, ¿no, jefe? Monterrey, Nuevo León Hoy vivimos la experiencia regia, ¿no? Completamente, güey Completamente En todo aspecto Estuvo muy chingón Hay grupito, güey Hay comida Cabrón Cabrito Lechón Lechoncito Lechoncito, jefe Lechón tipo cabrito Chicharroncito Marlin Marlin, ¿cuándo? Marlin, güey Marlin Le estaban diciendo ¿Qué es? Como a la sardina Le estaban diciendo a otro güey ¿Sabe? Como a sardina Ya le dije, jefe El Marlin, güey Tranquilo, patrón Chicharroncito Todo muy verga Y aquí, este ¿Qué usted nota de diferencia Entre estas tierras Del norte del país Y pues nuestra capital, jefe ¿Qué nota usted de diferencia? Como que más despreocupados, ¿no? Sí Como que tienen la vida Más resuelta que uno, ¿no, jefe? Sí, como que te da esa sensación Nadie se le ve la cara de preocupación Nadie estaba así en una esquina Pensando, ¿no? Así Yo, que nada, así que Aquí Viendo bien pico para el piso, güey Bien pico para el piso, güey Bien serio Y la gente se ve bien despreocupada, ¿no? Sí Como que resuelta su vida, jefe No como la veía tener usted La verdad, sí, patrón, muy chido Y creo que los han tratado muy bien, güey También tuvimos show aquí apenas Gracias a toda la bandita que fue Llanamos aquí Monterrey Hubo casa llena Un showsazo El profe y yo Ahí como en todos los shows Que estamos yendo Ahí estamos yendo El profe y yo a todos lados Próximamente ¿De dónde vamos, mis santos? Puebla Puebla, Cancún, Mérida Pachuca Nesa y Cuacalco Son los que están próximos Ahí les dejamos todas las demás fechas En la liga de la descripción Para que vayan a comprar sus boletos Y también quiere ofrecerse un negocio De renta brincolines ¿No? Rentando brincolines Inflables Puedo ir a su evento a meserear Si me quieren ver Verme mesereando en su evento Ahí le dejo los datos Para que pueda ir yo a meserear Es que es lo chido de Johnny Pex Porque usted lo puede contratar Por 750 pesos Y le lleva show de estándar Le lleva pastel Y atiende de mesero Y pinta caritas Pinta caritas también Bueno, que gusto Vamos a seguir aquí cotorreando Con toda la banda de Monterrey Y mi Johnny Qué gustoso Esto es puro prop Y ahorita nos vamos a dormir Sí, nada, esto es falso Este es falso Este es falso Como usted lo llama es prop Manzanita Manzanita con agua Para que no esté tan dañino Y esa madre es este Es análisis Es su orina Tengo que llevar mañana Al laboratorio Pero no échala Y a dormir No, acabo ahorita Estoy fingido O sea, los weyes Hacen como que están cotorreando Porque les pagamos Son extras Pero ahorita ya acabamos Cortamos Y ya todos dicen Ay, 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 disculpen Y todos se ponen en serio Y se baja aquí a su camerino Y pues todos seguimos Con la grabación Como debe ser Nos vemos Familia bonita Nos vemos Hashtag Arriba Monterrey Viejo Hashtag Arriba Monterrey Para toda la banda Que vea el video Y que comente el hashtag Nosotros le vamos a dar Como muestra de agradecimiento Un corazonzote De que llegaron Hasta el final del video Y nos vemos en los siguientes Sigan a Yanny Peck Sigan a mi amiga Que están apareciendo en las redes Vayan a nuestros shows Y nos vemos en el siguiente video Pero ustedes siempre En Monterrey Y la CMX Siganle echando Todo el certificado de mi edad Ahí nos vemos Vámonos jefe Ahora sí ya Hay que tirar esto Que ya A mí ni me gusta Jefe Está bien tibia Jefe esta madre Ya Era de broma Pero ya me la chingo Una vez Siganle echando Siganle echando Siganle echando